El Ayuntamiento de Folabrada ha acogido esta mañana la 26ª edición de las Jornadas de ANPAS. Estas han sido presentadas por el alcalde de nuestro municipio, Manuel Robles, y han tenido como temas centrales el acoso escolar y los deberes. Tenemos que preparar a nuestros jóvenes y no cabe la menor duda que el hecho de ir también a que muchos jóvenes de nuestra ciudad vayan a la Universidad es garantizar el futuro de esta ciudad. Por eso estamos implicados, como estamos implicados con esos de cerca de 1.400 niños y niñas que reciben ayuda de comedor del Ayuntamiento de Folabrada durante una situación compleja y complicada en muchas familias de Folabrada. Esto para nosotros es prioritario. La Comunidad de Madrid da 200 y pico ayudas a comedor escolar, nosotros 1.400. y ha incluido los meses de vacaciones o de centros abiertos. Además, José Manuel Simancas, nombrado presidente de la FAPA Folabreña, ha mostrado su satisfacción por la paralización de la LOMCE. Hoy es un día relativamente en el cual estoy contento porque ayer paralizamos la LOMCE, paralizamos una ley que no se ha derogado, pero se ha paralizado con el esfuerzo de muchas organizaciones y de los partidos políticos que se comprometieron a paralizar en el caso de que hubiera gobierno y ha habido. Gracias. Gracias. Gracias.